Let's go, come on Escucha como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No pregunta cuando, solo donde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que